de regreso, vámonos a bailar reiniciamos amores vamos a bailar sabroso con esa melodía estamos reiniciando sonido vanes agarre usted la niña más guapa de la noche y nos vamos bailando este tema que nos dice se llama los copitos en nieve así reiniciamos vamos a empezar a bailar y si aquí va sabroso esta noche toda la banda de Tlaxcala la gripa para el conejo chela chelita y yo sin cerebro para chucky chaco leo es gato se comanda se prevale la única y original las calitas gripa abrimos así sabón 1, 2 y 3 del barrio de Cris otra vez de Patlasco Puebla para el famoso Erick Gallo y el madre el erizo para Paco y Chino esa noche llegó la bici para Rosy Shea y la Kimberly esa noche sonido venado allí en la Unión Americana vamos a bailar cumbia organización Primozor Ever Zaragoza de Nitas de la 18 El Conejo Manex Nasa y el Galleta para Motita Inalcanzables Teques Junior ¡Allá! reiniciamos con sabor mira que bonito baila la banda mira que bonito baila todos los datos locos escandalosos chicos de la placa barrio de la joya para Vale ojitos para Guicho nos vemos el 12 de diciembre con sonido Vale ¡Vamos! ¡Qué sabor! se llaman Los Gopitos se llueve ese encuentro es un placer sonido Vale volvente a ver callejeros Zaragoza para la máquina ya llegó el terremoto Chelo para Paco, Pelón y el Gato y el Buda hoy nos acompaña Chabelo la voz que conquista ¿ahí? la voz que conquista la voz que conquista la voz que conquista ¿qué sabor? diceno dos y tres los niños sin amor se reportan otra vez para el veto Oscar bonito y malo para Cristian el famoso Javier siempre van es ahora todo toda la mano con mi seco esta noche toda la mano con mi seco presente todo el barrio de chamacos de la once siempre para siempre con los largos papi, chirito, burro y chato para el tripas salió el chicle que bonita rola patitos, cuervos 525 y si yuca para el pollo choque, tinieblas viejo y el niqui y un huevo nice sabor a cumbia tamones dale el tamón dale los amores esta noche Miguelitos Luz para los perros, locos rata, pollero y toda la banda sonido dale amor dale virgen linda virgen moza bendita organización más querida y más famosa llegaron los chicos de la placa para Pepe gris para acá Lucas y Yair ese napa llegó la pequeña moza para la pequeña ya que Santa Catarina Lerma toda la banda de Toluca es la capital del sabor ahí va vanes uno con su trance travieso Diego la pequeña Kimberly otra vez mi comadre Dianita ahí va mi comadre Clara del Zongo vamos a bailar con amor y si este es de SOS Tóndole de la Universidad Ortiz ya presente para el neto y el pollero esta noche es guayarla porfi aquí va esta noche para el amarillo y el porfi hoy con el sueño de la casa vanes y que de los patro de Senguamato el único en el final para el famoso Chacán organización payaso Santa Cecilia para Cris el cheque Torrey Freddy da igual Quijotas con el sello perrón un matesadrado vanes ahora con se llama Gopito la industria tamalera esa noche de Inocida Ortiz y ahora con el vanes toda la banda de los hijos de María con loquita la bella antes de que se va ya se va la rola acábala Gopos de nieve sí sonrisas para Rufy Amoriza Azarriconcito Ciflante PNB esa noche